Ha sido de sus orígenes que hizo un excelente trabajo de lo que es la historia desde que se fundó hasta casi llegar a nuestro día. Yo no toco mucho ese tema, nada más que algunas cosas pequeñas, pero fue fundamental y me sirvió de paso para decir bueno, yo no voy a centrar nada más en esta cosa que está aquí. Y sin más, de verdad, esto me parece. Bueno, yo no puedo decir que me he terminado con la palabra y me agradezco que haya un interés y que me guste, 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 que me guste. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Gracias.